Muy buenas jefes del BIM y bienvenido a este vídeo de especialista 3D que puede que te pille confinado o puede que te pille con las medidas de confinamiento cada vez más y más complicadas. Aquí no soy Santa María en un vídeo que no tengo ni idea de cómo voy a llamar ahora mismo. Probablemente lo llame el por qué hacemos un fin de semana de 3D y ahora te hablaré de qué es eso del fin de semana de 3D. Me voy a explicar mejor porque he empezado un poco chuchurrío, ¿verdad? ¿Por qué hacemos un fin de semana de 3D? ¿Qué objetivo tiene? ¿Y cuál es su historia? ¿Tal cual son? Ya está, Luisa, venga, hala. ¿Y las cosas cómo son? Cuando empezó la pandemia en marzo, en ese momento la verdad que nos pilló a todos un poco desprevenidos y en ese momento en especialista 3D no supimos muy bien qué hacer, queríamos ayudar, no sabíamos muy bien cómo y lo que hicimos fue pues volcarnos más que nunca con los compañeros que teníamos en las formaciones, con los clientes que tenemos de implementación y de programación e intentar ayudarles en la medida de lo posible. Yo creo que nadie se esperaba que esto pudiera continuar ya en el mes de noviembre, que es ahora mismo donde estamos. Si eres un ser del futuro y has superado esta situación, seguramente este vídeo puedas saltártelo. Hemos decidido hacer un fin de semana especialista 3D. El objetivo es poder ayudar. El tema de la pandemia es verdad que muchísima gente se está volcando con él y tiene mucha repercusión, sobre todo para los enfermos, sobre todo para el personal médico, y además está causando otras muchas repercusiones en muchos contextos. No solamente la gente que lo está sufriendo, sino también la gente que está encerrada, la gente que estaba sola o las personas que tienen otras enfermedades. Queríamos ayudar y hemos pensado en ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer porque los enfermos de cáncer, que ya tienen suficiente con lo que tienen encima, ahora además tienen el problema del virus que está rondando y al estar inmunodeprimidos tienen más miedo incluso que la gente que lo podemos estar sintiendo como de lado y no están pudiendo recibir pues ese apoyo, sus amigos, de sus familiares, etcétera, porque al estar inmunodeprimidos pues ese miedo a la visita es más latente que la de cualquier otra persona. La Asociación Española contra el Cáncer está ayudando a esta situación y se agradece muchísimo su trabajo. Por eso hemos decidido donar los beneficios de este fin de semana a esa asociación. Los compañeros de Especialista 3D también están de acuerdo con eso, así que vamos al lío. Lo que hemos preparado es un fin de semana gigante con 8 horas de conocimientos BIM súper concentrados donde cada especialista va a dar el máximo de sí mismo. Te voy a dejar un resumen de lo que va a ser el fin de semana E3D para que te hagas una idea de cómo van a ser esas 8 horas. Y te voy a dejar también en la descripción toda la información del fin de semana E3D y por este enlace también te lo voy a dejar. 3 días. 7 megacracks de profesores y profesionales a tu entera disposición para darte acceso a nuevas técnicas. Día 1. Da el salto a hacer mediciones con Dynamo y Arquímedes de la mano de Alicia Moreno. Día 2. No dudes en preguntar todo sobre Revit a Luisa Santamaría, Juan Cantó y cómo coordinar proyectos MEP. Y no te pierdas a Mr. Álvaro Ortega Pickmans codificando en Python y C-Sart. Día 3. Todas las novedades en electricidad con la chispeante Patricia Krause. Remata tu jornada con Marta Calatrava y sus increíbles renderizados profesionales. Y no te pierdas a Viero Hernández planificando y midiendo con Synchro y Navis. Todo su conocimiento y experiencia concentrado en un fin de semana trepidante y impresionante. Apúntate y reserva tu plaza. ¿Ya has visto el resumen de lo que va a ser el fin de semana 3D? Así que te haces una idea de la que vamos a liar el 2021 y 22 de noviembre. ¡Tacata! Primero, ¿para quiénes? Para los interesados en las metodologías BIM y que quieran trabajar con programas como Revit, Arquímedes, Lumion, Synchro o Navisworks. Si tienes un conocimiento más bajo, creo que te van a interesar ciertas ponencias. Si tienes un conocimiento más alto, también podrás sacar mucho partido a ponencias específicas. Así que échale un vistazo al programa completo, que para eso te lo hemos dejado en el enlace. ¿Cómo te apuntas? Si eres jefe del BIM Premium, vas a entrar a coste cero. ¿Qué día vas a entrar? El jueves antes del fin de semana de 3D. A todos los que estéis en Jefes del BIM Premium, os daremos directamente acceso. Así que déjalo como estás, que con Jefes del BIM Premium ya te es suficiente para acceder. Si eres suscriptor de Especialista 3D, te vamos a mandar hoy o mañana un email con tu código para que puedas acceder con un 25% de descuento. Así que entra a través de ese email porque te va a beneficiar. Y si sencillamente quieres acceder directamente al evento, sin ser suscriptor, sin ser jefe del BIM Premium, puedes también hacerlo. Y te voy a dejar abajo en la descripción el enlace para que te puedas apuntar. Espero de verdad que este fin de semana sirva para muchísimo, os aprovecho un montón. Ojalá pudiéramos aportar muchísimo a esta causa. Y ya sé que este vídeo ha sido muy raro, yo estoy acostumbrada a venir aquí y hablarte directamente de BIM. De vez en cuando hay que pararse, pensar en qué mundo estamos. He visto una etiqueta de no todo es BIM. Yo voy a añadir no todo es BIM, pero donde más puedo ayudar es el BIM. Si decides apuntarte, será un auténtico placer responder a tus dudas, que estés con nosotros para disfrutarte de estas 8 horas intensas y concentradas que hemos preparado. Si has asistido a alguna formación de especialista 3D, ya sabes que son una montaña rusa de conocimientos y práctica. Así que ven preparado, ven con fuerza. Y que sepas que igualmente va a haber vídeo el jueves de esta semana. Ya sabes que en especialista 3D, todos los jueves, a veces cuando no nos da tiempo, jueves o viernes, hay vídeo. Así que te seguimos viendo en el canal. Si no te has suscrito a especialista 3D, no sé a qué estás esperando. Y nos vemos muy prontito. Chao, chao.